Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set al psicoterapeuta Derwin Guevara con el cual vamos a platicar sobre el desarrollo de la autoestima en la niñez pongamos mucha atención, esto es algo muy importante, muy vital porque esto le permite a los niños y las niñas el poder crecer con esos valores que él hace sentirse amados, felices, contentos y sobre todo el saber diferenciar aspectos que le pueden dañar a su vida Derwin, bienvenido, buenos días Buenos días, gracias por la invitación Siempre un gusto Oye, este es un tema que muchos padres de familia tratamos de poderlo conciliar de poderlo llevar de manera adecuada sin herir emociones y también saber transmitir las emociones para que nuestros hijos no se sientan de una manera de obligación es sentirse porque muchos quieren imponer a que sean seguros de sí mismos a que sean confiados a que logren lo que quieren realizar en su momento y lo forzamos y no estamos ganando nada Hablamos de esto por favor Sí, para empezar quiero definir lo que es autoestima Autoestima es la autopercepción y el autoconcepto que las personas tienen de sí mismos y en la autoestima entran varias variables Primero, el autoconcepto, la autoconfianza y la autovalía Entonces, aplicándolo esto a los niños es decir, el autoestima del niño está relacionado a cómo se percibe él mismo sus capacidades, su aspecto físico, su intelecto y sus habilidades incluso sus debilidades Pero estaba mencionando que el autoestima no se impone es decir, como decía, hay padres que creemos que nuestros hijos aunque no se les facilita el desarrollo de una autoestima aceptable creemos que sean chavales confiados o sea, que confíen en ellos mismos y que ante las adversidades, los problemas propios de ellos de su edad pues los enfrenten, tomen decisiones y no se desanimen pero la verdad que no es así la autoestima no surge por el arte de magia ni por suerte, ni por evidencia herética es algo que se va formando y los padres principalmente, sin duda alguna juegan un papel protagónico en el desarrollo de la autoestima de los muchachos y eso se desarrolla en las primeras etapas de la niñez y la infancia Un ejemplo, muchas veces forzamos a nuestros hijos a saludar a alguien y no lo quieren hacer muchas veces forzamos a nuestros hijos a caminar por un lugar que van al colegio y se sienten intimidados por sus otros compañeritos y lo forzado, le decimos no andá y no sabemos que obviamente esto puede ayudarle o no les va a ayudar o sea, queremos imponer el hecho de que hagan acciones como creemos que ya son adultos, son maduros y son niños y niñas que están creciendo y que pueden ser algo muy importante van conociendo esto y se han dado cuenta de lo seguros que pueden ser ¿Cuáles son nuestros errores que nosotros podemos cometer y afectamos la autoestima de nuestros hijos? Bueno, estos errores se dan principalmente según el modelo de educación que se aplique básicamente se habla de que hay tres modelos de educación o de formación primero el modelo autoritario el modelo autoritario es como el que estás mencionando es decir, donde el papá y la mamá uno o los dos o ambos imponen sus ideas y sus criterios sin importar, sin considerar que están lacerando que están dañando, que están atrofiando el desarrollo y la autoconfianza de cada niño el otro modelo es el modelo ausente es decir, son padres o mamá o papá en donde están presentes solo para suplir las necesidades básicas de los niños es decir, hay padres que creen que dándoles techo dándoles alimentación, dándoles ropa y educación han completado con su labor como padre y no es así entonces, en ambos casos cuando los chavalos crecen con padres autoritarios son padres inseguros perdón, son niños inseguros niños donde no se les permitió desarrollar la autoconfianza y que aprendan de que hay momentos en la vida en que van a fallar pero que deben de continuar y cuando los padres son autoritarios son muy exigentes con los hijos entonces, eso crea un vacío emocional en los niños en que crecen creyendo que nunca van a poder satisfacer ni tener contentas a las personas que estén alrededor en este caso, los padres primeramente después de las personas que les rodean entonces, ¿cuál es el modelo ideal o el que más se recomienda? es el modelo democrático entonces, cuando hablamos del modelo democrático estamos hablando de que el padre debe ser firme en los propósitos pero flexible en las estrategias por ejemplo un ejemplo claro sería bueno, queremos que nuestros hijos tengan un buen rendimiento académico ese es el objetivo, la meta la estrategia puede variar entonces, por ejemplo, si el niño dice yo primero quiero jugar con la tablet y después hago la tarea dice el papá no, yo quiero que primero hagas la tarea después juegue con la tablet entonces, si negociamos con un muchacho por ejemplo, si negociamos con un muchacho y al ceder el que primero juegue con la tablet y después haga la tarea y el rinde académicamente entonces no hay ningún problema estamos siendo firmes en el objetivo pero flexibles en la estrategia pero a muchos padres a veces no negocian con los hijos y imponen su autoridad y eso hace que el niño no desarrolle la autoconfianza en sí mismo y adultos pues son un mar y un manojo de problemas que dan a una sociedad impresionante y lamentablemente le estamos enseñando solo a obedecer y a no tener un criterio propio a el no también decir oye, no quiero así esto, hablemos como decía vos el negociemos no es negociar el platicar y el tomar una decisión que sea bien para ambos con el mismo propósito y algo muy interesante y uno de estos días también leí acerca de ello es el hecho de que cuando nosotros venimos y solo venimos nos damos órdenes que ellos tienen que hacer le estamos enseñando a los niños y a las niñas a que cuando vayan a un lugar cuando sean adultos solo le dejan entonces no puedan dar sus ideas porque tienen miedo a dar sus ideas tienen miedo a opinar tienen miedo a poder expresarse porque nosotros lo laceramos desde niños es pedir a que los niños y niñas tengan una confianza adecuada a un amor propio y les permite sentirse más feliz otra de las técnicas o mejor dicho otra de las acciones que nosotros podemos hacer como padres para que siempre su autoestima se sienta firme y no estamos diciendo que no van a llorar que no van a reír que no se van a lastimar pero que siempre ellos se sientan felices y contentos de lo que hacen con ellos mismos como niños y niñas ok una forma muy práctica y fácil y barata incluso es la estimulación verbal la estimulación verbal consiste en estimular verbalmente y todos los días a los niños en frases positivas como por ejemplo eres especial para mí o para nosotros podría ser eres inteligente cuando los niños por ejemplo fracasan académicamente en una prueba o en un sistemático lo que sea entonces esa es una oportunidad para reafirmar su autoestima diciendo en la próxima lo vas a hacer mejor dedicar más tiempo al estudio esforzate más y lo vas a hacer mejor en la próxima sin embargo a pesar de que no sacaste la nota que esperábamos te seguimos queriendo eres especial para nosotros tienes capacidad esa estimulación verbal de todos los días y en todas las etapas de la vida del muchacho de desarrollo es importante porque eso reafirma reafirma en él las capacidades y las habilidades que tiene y que a pesar de que hay momentos en que las cosas no van a ser como él esperaba pues hay una oportunidad después para hacerlo mucho mejor ¿verdad? y de tal manera que va creciendo y cuando de una etapa de la autonomía entonces él va va a poder enfrentar la vida con las herramientas psicológicas y emocionales necesarias para tener lo que llamamos nosotros resiliencia es decir resiliencia a la capacidad de adaptarse a los cambios de la vida de una manera satisfactoria así es y algo muy interesante que decía el hecho de dar estas palabras frases positivas una frase de amor de cariño de ternura un objeto eso no tiene ningún costo eso no es caro teóricamente es lo más fácil de poder hacer porque a todo padre le deben hacer le deben salir de dar todas esas frases todas esas frases de amor y cariño y ternura a nuestro hijo en otras palabras de usted mismo depende que la autoestima de su hijo se mantenga siempre firme y con una gran confianza mi estimado Erwin ¿cómo se pueden contactar con vos para llevar a cabo cualquier tipo de asesoría o guía o una terapia en estas situaciones de la autoestima con los niños muy bien estoy atendiendo en casa de Emilia de la Rotonda de la Virgen una cuadra abajo una cuadra al sur y 25 baras abajo y pueden contactarme a mi número 86 92 69 85 o buscarme en las redes como consultoría Elin excelente ahí tienen la información de nuestro invitado nuestro estimado psicoterapeuta de Erwin Llevar con el cual hablamos sobre la autoestima en la niñez como esto se puede desarrollarlo y obviamente como usted lo puede emplear para ayudarle o también como le puede afectar para que ellos no consigan tener una excelente autoestima así que terminamos la revista en este inicio de semana este lunes 15 deseando que usted tenga un feliz día yo le espero mañana 8 en punto de la mañana buenos días Nicaragua nos vemos